Con el apagón es más común encontrar viviendas que tienen paneles solares para generar electricidad. Las empresas que ofrecen esta tecnología han crecido 30% en ventas desde abril de este año. Los sistemas solares fotovoltaicos se pueden colocar en casi cualquier vivienda. Se necesita un techo con una estructura firme y un análisis de cuánta energía consume la familia al mes. Ese cálculo determina el número de paneles a instalar. Cuesta en promedio entre 3 mil y 12 mil dólares para abastecer hasta por 12 horas. El sistema me dice cómo se va cargando continuamente, me dice si está consumiendo mucha energía, si está consumiendo poca energía y me indica cuando ya deja de cargar, es decir, cuando las baterías están al 100%. La inversión es costosa al inicio, pero los paneles pueden reducir el valor de la planilla de luz hasta en un 80%. Su tiempo de vida útil es de 25 años. Para que funcionen durante los apagones tienen que ser híbridos, así almacenan la energía en baterías de litio. Solo cargas críticas, luces, neveras y un par de tomas como para poder tener lo que son cargas de teléfono, para así prolongar lo más posible la vida de la batería que está entre unos 3 a 5 años. En el mercado hay otras alternativas más económicas para viviendas, son los sistemas portátiles que también se cargan mediante paneles solares. Los de menor capacidad, 300 vatios, cuestan alrededor de 250 dólares. Encienden dos luces LED, una computadora, un televisor y se pueden conectar dos celulares. El más caro es el de 1.200 vatios. El precio es de 1.500 dólares y puede abastecer una refrigeradora y siete electrodomésticos más. Son sistemas que no son tan grandes, pero en momentos de apuro te sirven para, por ejemplo, para trabajar o para hacer tus deberes o para hacer tus tareas. Los sistemas portátiles necesitan tres horas de carga y proporcionan energía hasta durante cuatro horas. También se cargan con electricidad.